El mundo se pinta de todos colores y el que lo pinta es nuestro señor Las flores, las nubes y las mariposas el señor las pinta de todo color Pinta el arco iris, la risa y los sueños, las piedras del monte y los peces del mar Y a los pajaritos que surcan el cielo les pinta la música para cantar Y cuando los niños venimos al mundo de hermosos colores nos pinta el señor Y así para siempre seremos hermanos porque él nos pinta con todo su amor Dame la mano que somos hermanos, somos los colores de nuestro señor Y así para siempre seremos hermanos porque él nos pinta con todo su amor Dame la mano que somos hermanos, somos los colores de nuestro señor De todos los colores pinta el señor